hola qué tal pues ahora vamos a hacer una reharmonización con el método de teoría que tenemos en la parte que viene de escalas mayores con sus tensiones bueno vamos a empezar esta canción vamos a reharmonizarlo nada más con las escalas y sus tensiones y así a escala en triadas que son de tres sonidos de re mayor con cuatro sonidos que lógicamente si le metemos su séptima en re mayor sería re max 7 con sus tensiones ya sea sexta novena 11a treceava etcétera a ver cuál le puede quedar verdad en cada grado de estos es una reharmonización muy sencillo pero a veces se oye muy bonito o sea no hay que exagerarle nada más hay que respetar la canción y hay que meter una que otra vez una tensión cita yo aquí ya este puse la de si nos dejan en re mayor ya que se toca si lo más común aquí ya puse cada grado que escala lleva por ejemplo en re pues es jonian es el primer grado el otro es el sexto grado se llama aeolian el mi menor es el segundo grado es dorian etcétera la 7 es mixolydian y así nada más que pues ahorita no vamos a ver estos nada más vamos a meterle algo sencillo en la reharmonización con tensiones verdad entonces aquí este re es el primer grado ya sé que es el primer grado de la escala de re mayor le puedo meter re mayor re 6 re mayor 7 aquí hay otro re con novena de herida re max 7 con novena de herida este acorde me gusta mucho como se oye a veces lo meto este también se oye bonito re 6 9 re mayor con trecena de herida re mayor 7 con trecena y novena aquí resus 2 es también se oye bonito re sus 4 también se oye más o menos aquí tenemos varias opciones verdad nada más en las tensiones si se dan cuenta en las tensiones tienen muchos acordes ese primer grado es muy interesante yo puedo meter en lugar tararara ese primer grado la segunda vez que cae otra vez al re yo le puedo meter un re con sus vamos a meterle el acorde que les había dicho que es este re max 7 con novena de herida pararararán ahí va oye bonito podemos meterle este otra vez le voy a meter re 6 9 ahí no me gustó mucho ese contraste a ver vamos a meterle otro tipo de contraste ok vamos a meterle re mayor 7 sus 2 para darararán vamos a meterle pararararan para darararararararararan se oye bonito este también re mayor 7 con sus 2 vamos a meterle en la novena a ver Hoy va pararáarará para dararara verdad entonces pues podemos meterle cosillas el si menor que es el sexto grado ahorita lo vamos a ver vamos a ver primero este mi menor podemos meterle mi menor mi menor 7 podemos meterle mi menor con novena de herida mi menor 7 con novena de herida también o mi menor 6 ese no me gusta y vamos a ver otro ese pues más o menos este ese también se oye bonito se oye muy bonito recuerden que este libro está en el método de teórico entonces podemos nosotros ir metiéndole ahí cosillas vamos a ver el si menor ahora cómo se escucha el si menor podemos meterle en triada podemos meterle en si menor 7 ahorita que lo estoy metiendo es en séptimas en las caras de séptimas puedo meterle en si menor es si menor nada más con novena de herida también se oye muy bonito si menor 7 con novena de herida aquí no me gusta tanto podemos meterle este acorde si menor 9 y con onzena de herida ahí si choca o sea hay acordes que no van no van a quedar lógicamente ajá este si sus dos si le queda así me gusta este boisin ok sería tarararara tararara 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 otra vez parararara vamos a meterle otro tipo tararararara tarararara tararara ¿verdad? que se oye padre tararararara si nos deja nada más en esa partecita pues ya podemos ir metiendo cosas el la 7 la 7 es de la escala de séptimas podemos meterle un la con novena un la 6 un la 7 9 ahí esos acuerdos si no me gustan mucho porque si chocan un poquito con las tensiones a ver vamos a meterle este la 7 con trecena de herida tarararara 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 ¿verdad? como lo oyen bueno ya depende de ustedes ¿verdad? vamos a meterle este tarararararara tarararara vamos a meterle mi con novena o lo podemos hacer de paso este la 7 con trecena de herida o sea metemos ese y luego la 7 si nos dejan nos vamos a querer si se dan cuenta que aquí estoy metiendo puras tensiones si nos dejan nos vamos a que tararararara tarararara tararararara yo quiero podemos en esa parte tararararara tarararara pienso que tu y yo no ser felices todavía si nos dejan nos vamos ahí se dan cuenta al re le estoy cambiando diferentes posiciones o sal con las mismas tensiones que tenemos aquí se dan cuenta si nos dejan ahí vuelvo y metiendo nos vamos a que hay aquí si 7 este acorde lógicamente que no pertenece a la escala de re este acorde es este es un dominante secundario de este grado que es el segundo grado menor lógicamente que en el libro en este mismo libro ahí explicó cómo van los dominantes secundarios que tensión le podemos meter y se oyen padres verdad se oyen padres este es un ejemplo del método teórico que viene siendo de las tensiones reharmonizando si nos dejan le saben combinar acordes se oyen padres lógicamente la guitarra lo va a tocar como está y ustedes lo van metiendo así pianito para que no se escuche tan agresivo y también esté la armonía de hecho si la guitarra toca normal y ustedes tocan pianito y le meten esas tensiones oye muy padre la armonía y si le van metiendo interpretación o sea le van bajando de piano y etcétera pues la canción todavía el acento de más especial y se escucha bien y lógicamente que el público lo va a escuchar y les va a gustar muchísimo entonces pues este es un ejemplo de las tensiones en las escalas del método teórico nos vemos en el siguiente vídeo saludos